Flores secas Como mi propia vida Flores secas De una ilusión perdida Esta es la historia del jardín De mi amor Recolviendo las flores Del jardín de mi amor Hoy voy por el camino Buscando siempre mi amor Mis ojos llorando están Sobre las flores secas Que el amor, que el amor que yo te tenía Conmigo y contigo siempre se queda Mis ojos llorando están Lloro, lloro, no puedo, no puedo contenerme A ti, negrona, quiero tenerte Mis ojos llorando están Sobre las flores secas Lloro que no tiene, que no tiene comparación La salud, la salud te deseo Con todo mi amor Mis ojos llorando están Sobre las flores secas Ay, que me la llevo Si me la dan Corre Ay, que me la dan Mis ojos llorando están Sobre las flores secas Sobre las flores secas Sobre las flores secas Sobre las flores ventas Sobre las flores ventas Sobre las flores ventas Sobre las flores brechas Sobre las flores brechas Sobre las flores brechas Sobre las flores brechas Sobre las flores secas Lloro que 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 lloro Sobre las flores secas No puedo, no puedo, no puedo, no puedo contenerme Que tan lagrimita Sobre las flores secas Las flores secas es la única cosa que queda de mi vida Sobre las flores secas Que aquí, que aquí me quedaré Sobre las flores secas Yo no puedo, yo no puedo seguir sin verte mi vida Sobre las flores secas